Señores y señores, hoy les tengo una combinación que quería probar desde hace muchísimo. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de utilizar las granadas del hechicero para activar la ventaja de Temerario. Vamos a darle una checadita para que vean cómo funciona más o menos. Temerario tiene conductor de arco. Al recibir daño de arco, esta arma se hace más potente y resistente al daño de arco. Las bajas aumentan la duración de este estado de sobrecarga. También, Lutz, vamos a utilizar la corona de tempestades. Las bajas con habilidades de arco aceleran la recarga de tus habilidades de arco y prolongan la duración de trance tormentoso. Entonces, vamos a tratar de utilizar nuestras granadas tormenta para hacernos un poquito de daño a nosotros y activar la ventaja de Temerario. Vamos a ver qué tal funciona, Lutz. Tenía la intriga de probar esta combinación, pero pues vamos a darle, señores. Bueno, creo que esto va a ser un poco arriesgado, honestamente. Porque tengo que estar en medio de todos los enemigos, Timmy. Quítate a la vercha. Mira, vamos a aventar una granadota. ¡Ándale, cabrón! Gracias por ese daño de arco, perre. ¡No manches! Oye, esto me está gustando. Y ni siquiera ha empezado chido esta cosa. Mira, ahí te va esa, güey. ¡Ah, teammate! ¡T hat, 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 hat! ¡Va, no! ¡Oh, te la pelas, perra! ¡Oh, no, rayos! ¡Jejeje! Earth attack! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias por mamar, verdad! Bueno, aquí hay un pussy agachado. ¡Andgame! ¡Te la pelas, güey! ¡Te la pelas! ¡Ay, güey! ¡Órale! No sé cómo lo maté Güey, ¿cómo no se murió antes? Se me hace extraño, ¿no? Bueno, a ver Aquí va a salir alguien Muy bien, dude Por allá ¡Cállese a la Verge! ¡No, no te creas! Mira, aquí vamos a hacer esto Aquí vamos a hacer esto ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Bien, pinches! Ahora aquí ¡Y allá! ¡Changos! ¡Ven para acá, papu! ¿Dónde estás, cabrón? Aquí arriba ¡Oh, buena! ¡Perros! ¡Muy buena! Mira, por aquí van a estar ¡Cállate! Ahora vamos a este lado Pensé que iban a estar aquí, güey Es que tienen una escopeta, güey O sea Cómete los pinches mocos ¡Changos! ¡Ahí viene un Joto! ¡No rayos! Mira, por aquí viene un sujeto ¡Que tienen una escopeta! Es que les digo, mira ¡Ven, pendeja! ¡Ven! ¡Oh, no se murió, güey! ¡Qué pedo! Muérete ya, cabrón ¿Dónde estás, chingadas? Muy bien Mira, muy bien, chingados Vamos a aventar una granada aquí ¡Ah, perro! ¡Chinga! Mira, cómete eso, güey, por favor ¡Ay, gracias por esta granada! ¡Chinga tu Jota madre! ¡Ándele, güey! ¡Por Joto! ¡Wow! ¿Hay alguien más allá? ¿Dónde, güey? ¡Ay, casi se muere el pendejo! A ver, perros ¡Ja, ja, se ve! Bueno, a ver si te voy a dar a ti Es más, cómanse eso, por favor Ahí me lo... Pues sí, se lo comen completito Gracias, gracias por comérselo, ¿verdad? ¡Sal, perro! Muy bien ¡Y sí! Si no es heavy, es una escopeta, pinche Joto Mira Míralo ¡Ah, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡Ah, pinches! ¡Ah, güey, ya muertes, chingados! ¡Ay, no capturé, güey! Pero bueno, mira Aquí van a salir ¿Qué te va eso, güey? Tráigatelo Gracias por salir ¡Ah, ya vienes, pinche pussy! Ya, ya se le acabó el amo ¡Ja, ja, 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 ja! Es que se le sacaba el amo, güey Y ya no hace nada ¡Venga, Dios, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muera, perra! Voy a empezar a hacer losa ¡Ay, es que creo que ya no voy a tener Conductor de arco! Pero aquí me va Me voy a hacer yo solo, güey A la perra ¡Oh, changos, güey! Casi se morían, no manches A ver, cómete eso ¡Oh, me voy a caer! ¡Me voy a caer! A ver, los voy a atacar aquí Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora vienen por acá Van a ir a B, güey ¿Por qué no me esperé allá en B? Muy bien ¡Toma dich! ¡Oh, ja, ja, ja! 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 ¡Ah, ándele, güey! Mira, van a salir por ahí, ya ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí te vas a granada, güey Te la comes completita, por favor ¡Gracias! ¡Gracias, dude! ¡Gracias! Ahora acá Ya ni he utilizado Esta cosa ¡Ay, cabrones! ¡Ya! Aquí esta cosa ya subió ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey Creo que quiero atacar aquí Más no sé por dónde van a venir ¡Ah, güey! Ese güey era el tipo del sniper ¡Bien chingadoso! ¡Cállese, güey! Usted hizo el video de luna Que no sale Le sirven para pito Ahora usted ¿Cómo hace eso, vea? ¡Ay, cabrón! Muy bien ¡Oh, sí lo maté, güey! ¡Ah, perro! ¡Muere, bitch! ¡Ahora tú! ¡Ay, güey! Es que A ponerles una granaduki aquí ¡Ah, perres! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eh, por qué no jala Mi pinche cosa esta, cabrón! ¡No mames, güey! Oye, ¿qué onda con ese super? ¿Qué pedo? Ay, lo estoy a dormir muy bien Y creo que se nota, ¿no? Hasta más animado estoy Es que Bueno Pasé unas semanas difíciles Pues ya se está estabilizando Todo el pedo Ya, ya nos está yendo Un poco mejor Ya puedo dormir más a gusto Y, pues, ha hecho un cambio Muy, muy positivo El poder dormir un poco más ¡Ah, no se murió! ¿Qué? Ah, yo pensé que era El sujeto este, güey Llámame Sí, güey Güey, uno menos Toda pinches vía ¡Mamén! Oh, lo siento, heroica ¿Qué sale este pendeje? Aquí siguen saliendo Estos pendejes Muy bien Es que Dijo Voy a tener heavy Y me la van a pelar Mira, por allá va a salir alguien Güey ¡Ay, güey! ¿De verdad me quiso dar Hasta allá? Está bien, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Oh, no! ¡Ah, pendeje! ¡Ay, aquí estabas, güey! No te había visto Pero gracias por salir, ¿verdad? ¡Ay, bitch! ¡Mere! ¡Ah, siguió vivo el güey eso! Muy bien No, siguió vivo el güey ese Así que quieres dar variedad A tu juego, Maba ¿Qué te parece Si te ponemos en el mismo mapa Con la misma gente Y siendo uno menos Como en la partida pasada? ¿Cómo ves? Estás bien, pendeje Por allá sale un pendejo Muy bien Muérete, pendeje Bueno, aquí viene este pendejo Cómanse los pinches hotos, güey Como no se van a separar Pues se van a morir, ¿verdad? Un conejito Digo, un gusanito imbécil Mira, viene alguien acá Ese güey Mira, ahí te va eso, güey Cómetelo Tráigatelo Por favor Gracias Ese güey Muy bien Quítense, quítense Quiero cargador mortal Para agarrar el pendeje de allá Guajosos, güey Buena teammate Ahora vamos a ganarles Otra vez, güey Oh, no le di, güey Bueno, así le di Güey, ¿por qué no jala? Aperré ¡No! Déjate de miedo Esqueroso marica ¡Muere! No Mira, aquí vamos a aventarles Una granaduki ¡Ándeles, perros! ¡Ay, güey! Muy buena Mira, aquí va a salir, dude Ten cuidado ¡Ay! ¿A mí por qué, pendeje? Toma, güey Ahora sí, chingado Ahora vamos de aquel lado Hijo de tu perra madre ¡Hijo de tu puta! Se ve Con todo, pendejo Muy bien Ahora viene un día Que lado Cuidado, pendejes Changos, monos ¡Sal, perro! ¡Ah, culo! ¡Venta, pendeja lograda! ¡Oh! De pronto comienza, güey, ¿verdad? ¡Hijo de tu puta! ¡Baja doble! Tengo una escopeta Voy a hacer mi super ¡Jejeje! Porque se me cayó el pito Que era de plastilinada Vamos a matarlo, dude ¡Eso! ¡Cállense, pendejas! Vamos a agarrar este amo Vamos a agarrarlos aquí en spawn ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Teamate, ¿me hubieras dejado, cabrón? ¡Idu! Oh, no le di ni una vez ¡Quítate, pinche ver... Pero que están Pinches imbéciles Tomen, pinche madre A ver, déjame matar a ese güey ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tomen jotos de mierda! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Mira, hicimos un slay Digo, un... ¿Qué es esto? Eso Muy bien ¡Ja, güey! Yo pensé que iba a salir por aquí Bueno, a ver Me alejo, ¿verdad? Pues me alejo Y los agarro a lo lejos por... ¡Ja, ja, ja! Imagínate Ser un equipo Traer todos Aullido Y escopeta Y no valer madre No, qué vergüenza Qué vergüenza En serio ¡Excepcional, bitch! Bueno, dudes Bueno, dudes Pues este fue la combinación Del superconductor, ¿verdad? Tenemos temerario La corona de tempestades Fíjense que me gustó Pero Tengo un pero, ¿verdad? Y un pero muy, muy grande Porque la granada Tormenta Te hace mucho daño a ti Este, entonces Llegas con media salud A hacer el enfrentamiento Y eso, pues, no está tan chido Probablemente pueda funcionar mejor Con la granada de pulsos Pero así el loadout Está chido Y fue útil En ciertas ocasiones, ¿no? Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Papus No usen tanta escopeta Porque se les puede caer el pito De verdad Cuídense mucho ¡Bye!